¿Qué pasa gente? Vamos a hacer un nuevo video de Dragon Ball Xenover, donde vamos a hacer misiones secundarias y alguna que otra primaria, porque he visto y creo que se vienen que nos van a atacar algunos monos. Bueno, elijamos personaje. Yo elijiría a El Marciano. No, que, miren la puta madre. Le he dado, le he dado que quitar misión. Yo creo que El Marcianito. Sí, por fin, ya cambié la música, por fin ya nos suena música de tutorial de Tomas el Tren. Ahora parece que estoy en un puto cine de los 80, pero hay que aguantarse. Elijamos a El Cocoon. He elegido a mi jugador como segundo para que me acompañe, ¿vale? Y al tipo este que en la anterior misión fue el mejor, el más fuerte, papu. Que te revienta la cabeza, churra. El Yamcha te revienta la cabeza. Trato los hermanos Saiyans. Lo siento, pico. Lo veis, los Saiyans hacen este tipo de combos que son muy interesantes. Esto ideal sería meterle ahí un Kamehameha. Lo veis, lo veis. Lo veis, lo veis. Radix, ya está. Voy a porción Goku. Mira, el golpe está chistado. No es malo, no es malo. No es malo. Lo he conseguido equipo. What the fuck? El joder, lo que lo he intentado. Yo estoy arrepentando al cobre. Hay cobre, coche. me encargo me ha reventado aviso que pasa ahora tengo que matar a este si es un maldito niño porque tengo que matarlo si es un maldito niño pero yo no era un hijo de Goku pobrecillo esto revienta revienta todo lo que pille el Goku es el mejor Rango Z de verdad misión muy exitosa madre madre de 9 a 12 tengo mil una medalla TP las medallas TP son como muy clave vale yo en la Switch no las usaba pero aquí en la PC4 me he descubierto que son lo más clave del maldito juego entero saben vamos a hacer otra misión secundaria y vamos a ir a por los monatos misión secundaria offline ya está todas y nos quedan nos dan picolo ropa de demonio con capa y lo único que me importa es que me den tajo de energía eso que me den movimientos tipo habilidades medallas TP dinerito y subir de nivel lo único que me importa y dirás otra cosa no te importa no no me importa una mierda hostia el de los cofres esta tía la segunda y este es el tercero el más fuerte el mejor el cuerpo spin pero que aunque sea un cuerpo spin es fuerte se parece al puto Sonic Sonic blood cagando joder ah torneo mundial me cago en los muertos no sabía que estaba en torneo joder el vegetal este revienta cañón parece que eres bastante self confident vamos a ver puedo todavía hacer esto yo entreno así cañón ah no puedo como se cargaba energía he superado mi límite he superado mi límite cabronazo yo soy Jesucristo just watch I'm not going down without a fight is this the end joder otra vez el niño me da pena pegar a un niño voy a poner marciano verde muchas gracias por dejarme lo fácil pero marciano de mierda cagón bajar cagón concentra en la fight gohan joder joder que cagón es el bicho es el martillano no es el martillano no es el martillano no es el martillano no es el martillano con tu poder no es el martillano no es el martillano he superado ya mi límite no no lo sé no es el martillano no es el martillano chocó no es el martillano no es el martillano que si es el martillano Niño, ¿por qué no has terminado los compres? Y tampoco has dado un like al video. No es malo ahí, no es malo. Hay que dar like al J777 si no te hace esto. Misión muy exitosa. Ahora me dan ropa de demonio con capa, fundada de picolo, que no me importa una mierda. Y una medalla PT. Con lo cual me voy a poder comprar más accesorios, más cosas. Y voy a hacer una misión secundaria más y ya está. Me voy a poner con la misión de un puto mono este. Todas, rango A. Joder. Son one, ropa de demonio. Rayo de luz. Rayo de luz, ¿eh? Rayo de luz. Vale, esto me interesa mucho, la verdad. Esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer. Porque esta misión me interesa mucho. Porque eso de rayo de luz me interesa bastante, la verdad. Porque mis habilidades son ahora mismo una completa mierda. Y necesito mejorarlas. ¿Nos elegimos a The Gretz después de ir al gimnasio? ¿O a The Gretz cuando era un niño? No. Lo prometido es de una. Segundo este, que me suerte y el tercero este. ¡Let's do this! ¿Te parece un puto personaje del Brawl Stars? Joder, no me jodas con ese juego de mierda. Madre mía, para ya de cagar, Play. Esto caga mucho, eh, la Play esta. Como si otra vez otro maldito torneo mundial ya... ¡Prepárate para el ataque Saiyan! ¡Let's work together! ¡Krillin! ¡Yancho! ¡Ay, ya! We're gonna show what the martial artist Earth can do. ¡Krillin! ¡Mira cómo revienta el chancha este! There's nothing more reassuring than fighting alongside former Raiders. ¡Hey, Tien! It's the recreation of the World Tournament. At this point, I'll win. Yeah, we'll see about that. Hey, Krillin. Let's fight. Super fight, aquí atrás. I've been wanting to fight, too. ¡Dos, la energía competitiva! I can still do this. I train just as hard. I'm going to kill you, Tien-chan. This reminds me of the World Tournament. Yeah, except this time, I'm not a kid. It's difficult to control a lot of characters, but I literally control a lot of them. You just have to press the buttons and it's all right. It's easy. I'm not bad. I'm not done yet. I can still fight. You say you're the strongest part of the world. Show me. They say that, but you've been training, too, right, Yamcha? Why don't you show me? Ciertas cosas interesantes que yo iba por aquí. Vale, vale. Esto era lo que me daban la voz. Ay, Dios. Sería una locura enfrentarse contra este. Sería una tremenda locura, pero no arriesgamos. Sería una puta locura. Mira, contra estos tres. Contra el bicho. Contra el Goku. Creo que esta era la... Esta es mamadísima. Que... Que mató al marcianito calvo este asqueroso. Te voy a hacerlo. ¡Ay, Dios! ¡Apaldó tu madridísimo! ¡No! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Es invencible! ¡Es invencible! ¿Has visto la fuerza que tiene, eh? La vida que tiene. ¡Yancha! ¡Ay, Dios! ¡Yancha! Venga, como no vengan ahora me voy a... ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡Que no vienen! ¡Que no vienen! ¡Que no vienen! ¡Y me toca enfrentarme contra este concholito! Y el niño me va a reventar. Y al final, poca broma con el niño que me revienta al niño, eh. ¿Qué va a ir? Pero atacar al otro, ¿no? ¡El marcianito! ¡Nos, nada! ¡Nos, nada! ¡Nos, nada! ¡Es el carretador! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, amigo nuevo, por favor, no! ¡No! ¡No, ya viene el marciano verde a joder! ¡Vamos a ver! ¡¿Eh? ¡Sí! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Ahora solo hay que matar al marciano verde a joder! ¡Kate! ¡Hm! ¡No se acerque! ¡Pero estén cerca conmigo! ¡Esto le meto yo, esto! ¡Me meto otra vez, esta! ¡Me meto otra vez, esta! ¡Me meto otra vez, esta! ¡Y ahora me remato! ¡Este oponente! ¡Es un... ¡Otro majo! ¡Sue ordenado! ¡Ah! ¡So, esta es donde la energía está llegando! ¡Estoy joining in! ¡Venga, ya viene también el marciano verde a joder! ¡Venga, vamos a ir! ¡Ay, yo sé! ¡Primero por el marciano que es el que más joder! ¡Se empieza a tirarte la bola a este y no para el marciano! ¡No podemos ganar! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Vámonos solo contra el cuerpo fin y el marciano! ¡Vámonos solo contra el arma! ¡No importa la actualización del cornal! ¡Vale! ¡El cojón ese! ¡Vamonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Oh, mi reventada! ¡No ha metido el tío! ¡El cabronazo! ¡Es que a un golpe! ¡A un golpe de morir! ¡Y si le hago piu! Rango C bueno. ¿Qué me dan? ¡Oh, no! ¡No me han dado todo! ¡Fuck! Bueno, me han dado una medalla, que con eso me puedo comprar cosas ricas y bonitas. Estamos ya con nuestra... Con el ciclón de la justicia. Y en el personalizar. Cambia el equipo. Vamos a... A poner algo mejor, ¿no? Este, ahí mismo da igual. Este mismo da igual. Eh... Me la suda este mismo. Este mejor, sí. Creo que mejor el de... ¿Qué coño se llame? Superalma. Esto es muy importante, ¿eh? Color. Las manos de color azul. Que quede todo naranjado, como... Como el traje. Ahí está todo a juego. ¡De puta madre! Y encima, tiene potencia 2. A ver, por el choque de Meteoro. Superguardia. Este no. ¡Wow! Esto es muy importante, ¿eh? Mejoremos los atributos La salud máxima Cinco puntos De licencia máxima Tres puntos Tres puntos de aquí Y lo último que queda en ataques básicos Ahí está nuestro personaje Mamadísimo ya No, esto no es un normo